¿Cuánto año tiene usted, señora Elda? Yo tengo 80 años. Ahora el 4 de junio voy a cumplir mis 81, si Dios quiere. Sí, así es. ¿Y cómo ha vivido y cómo vive una persona de esa edad y que además está sola por el tema de la pandemia y este aislamiento, bueno, donde no se pueden mover por la edad también? Bueno, yo como soy una persona tranquila, la tomé bien. Respeté las órdenes y, bueno, me siento feliz porque vienen a visitarme cuando pueden, mi hijo, me hacen los mandados, me manejan ellos, así que... Y mis nietas también, siempre están dando una huelquita cortita, pero entran y salen, pero ya me ven, yo me pongo contenta. Y, bueno, yo estoy bien, gracias a Dios, estoy feliz cumpliendo con las leyes como corresponde, así que... ¿Con el protocolo? Con el protocolo, digamos, alcohol en gel, barbijo y todo eso, ¿no? Claro, justamente, justamente. Yo acá adelante tengo el alcohol, tengo mi barbijo y en la cocina, cuando pasan a dejarme la mercadería, tengo mis hijos, tengo alcohol, jabón, blanco y un toallón especialmente para ellos cuando ellos vienen a dejarme la mercadería. Y las demás horas, sí, y las demás horas, ¿cómo hace su pasatiempo, por ejemplo? ¿Qué ha hecho? Bueno, me levanto en la mañana, repaso mi casa despacito, como puedo, y camino en el patio unas seis vueltas, derecha, izquierda. Bueno, y después vengo, me hago de comer, ahora no duermo siesta porque no permite nos ir a dormir, pero también salgo a caminar, tomo sol con mis huesos en el patio. Bien, gracias a Dios, camino acá en la vereda, así que bien, gracias a Dios, muy bien. Yo me siento tranquila, relajada, porque yo sé que hay que cuidarse y hay que cuidarse. Tengo entendido que ha pintado, digamos que recibe cosas, hojas, con dibujos, como para pintar y ha armado, ¿se entretiene con eso también? Sí, justamente, justamente, como ahora las noches son largas, desde que empezó la cuarentena, bueno, me gusta pintar, lo que sea, lápiz, porque no está para comprar pintura y esas cosas, pero me arreglo, me gusta pintar mucho con lápiz, tenía un libro que lo tenía guardado, y bueno, cuando empezó la cuarentena, me pongo a la noche, celo, y me relajo y me siento pintar, hasta la una y media de la mañana estoy pintando, y bueno, y así lo paso, la paso a las horas, haciendo cosas, ejer no puedo, así que bueno, me leo mucho, me gusta mucho leer también, así que la paso bien, gracias a Dios, estoy tranquila, relajada, me llaman por teléfono mis parientes, mis hijos, cuando no pueden venir me llaman, así que yo estoy bien, gracias a Dios, estoy bien, me siento tranquila, relajada. Por su edad, digamos, por la edad que tiene, nunca había vivido una situación así, ¿no? No, nunca, 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 yo tengo 80 años, yo les decía a mis hijos, jamás, jamás los tocó vivir esto, jamás, jamás, la primera vez, pero bueno, esto por ahí es como una enseñanza, como una piedra que Dios le pone en el camino, y uno tropieza y levanta la vista, y uno dice, bueno, ¿qué pasó acá? Yo estaba bien y hoy se dio vuelta el mundo, pero bueno, aprendemos muchas cosas, valoramos muchas cosas, que antes a lo mejor no las valorábamos, yo lo pienso así, para mí es así, a mí me enseñó mucho esto. ¿Tuvo miedo en algún momento, o no, de la enfermedad? No, 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 en ningún momento, en ningún momento, en ningún momento, no, 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 yo soy una persona tranquila, me relajo y pienso en lo bueno, no pienso en cosas malas, sí, sí, así que yo estoy bien, gracias a Dios.